Jajaja Ma' pa' encima otra Let's go Les gusta hablar mierda When yo lo hago les molesta No tienes un party pues te lo vamo' a romper Van a coja el cantazo hasta los bodigal en la fiesta Ando con madones que tienen conexiones Cualquiera de los tuyos se presta Los míos son cirujano, con los dracos te operan Los tíos hablan mucho, esos cabrones que operan Ustedes no tienen código, en tu canto se vuelve bichote cualquiera Si está chistosito y el palo suena, fue que le dio pa' vera Los piratas con los chalecos, los palos y los kilos en el barco Tengo a estas putas moviendo el culo y contando dinero en el cuarto Me las puedo chingar cuando quiero y no me cobran por lo rico que las parto Todas tienen las piernas pa' arriba como si mi bicho les hizo un acerca Que vivan los kilos y que vivan los culos que me faltan por clavar Que vivan los pozos que van en la lancha y llegan a la orilla del mar Salud a los míos y que vivan los enemigos Porque si no nos vamos a tener a quien matar Que vivan los kilos y que vivan los culos que me faltan por clavar Que vivan los pozos que van en la lancha y llegan a la orilla del mar Salud a los míos y que vivan los enemigos Porque si no nos vamos a tener a quien matar El anday me la explotó, se llevaron pa'l de brother Me dijeron que ya te contó y que a todos los porcos le rompa la model A ninguno le hace falta nada, tienen teléfonos y televisores Y metimos un kilo en la prisión con los drones Y llevándola hasta que revivan todos estos presidentes que Tengo en la cartera, o sea que voy a llevarla siempre Siempre, voy a llevarla siempre Yo no ando arrebatado en la jipeta, cacho los bultos y los monto en la jipeta Que es muy diferente, que es muy diferente Muchos se rajan después que los pillan y de bichos te pasan a confidentes Les gusta hablar mierda, cuando yo lo hago les molesta Si tienes un party pues te lo vamos a romper Van a coger cantazos hasta los bodígales en la fiesta Ando con magatones que tienen conexiones Cualquiera de los tuyos se presta Los míos son cirujanos, con los dracos te operan Los tíos hablan mucho, esos cabrones que operan Ustedes no tienen código, en tu canta se vuelve bichote cualquiera Si está chistosito y el palo suena, fue que le dio pa' vera Que vivan los kilos y que vivan los culos que me faltan por clavar Que vivan los pozos que van en la lancha y llegan a la orilla del mar Saluda a los míos y que vivan los enemigos Porque si no nos vamos a tener a quien matar Que vivan los kilos y que vivan los culos que me faltan por clavar Que vivan los pozos que van en la lancha y llegan a la orilla del mar Saluda a los míos y que vivan los enemigos Porque si no nos vamos a tener a quien matar Esta es la antiguda Hasta la médula Dímelo Frank Ancalino Miami Y Y Más 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 Más